¡Suscríbete! Cambia tu look, prueba ya, otro estilo Vas a lograr deslumbrar con tu brillo Oh, 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 hey Oh, 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 oh Cambia tu look, prueba ya, otro estilo Vas a lograr deslumbrar con tu brillo En main, melody Hey, en main, melody ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Adorable reseña Gracias, de verdad, Posey Bien, ¿quién sigue ahora? ¡Ah! Sigo yo ¿Es ella? ¡Sí! ¡Es muy estricta! A ver cómo nos evalúa Así que tú eres la nueva estilista local ¡Así es! ¡Bienvenida a main, main! ¡Ja, ja! ¡Eso ya lo veremos! Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Sorpréndeme! ¿Sabes? Esto era un restaurante hasta que yo lo reseñé Todas las pizzas que puedas comer, por favor Ah, sí Antes de eso era la boutique moda equinelegante, el café de alfadería palominos, ah, y un salón de hecho Cabello de hoy, más bien negocio en quiebra mañana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Hay comida en mi cara! ¡Es fruta! ¡Ja, ja! ¡Y ayuda mucho para todas esas arrugas! ¡Pip! ¡Aquí estás! ¡Tienes que volver adentro! ¡No puedo! ¡Ya viste lo que pasó! ¡Le acabo de cortar un mechón enorme de la melena! ¿Quién es el icono del estilo ahora? ¡Tú lo eres! ¡Siempre lo fuiste! ¡Y siempre lo serás! ¡Sí! ¡Le dejaste un pedazo calvo! ¡Gran cosa! ¿Ves esa seguridad y confianza? ¡Tú las trajiste a Bahía Yehuamar! ¡Tú lo hiciste! ¿En serio? ¡Hey! ¡Qué buen pelado, Pousy! ¿Es verdad? Luego hubo un museo de casco historia antinatural, las camas elásticas de 24 horas, el árbol dorado del conocimiento. ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar en trabajo. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Te irás de aquí con un look hermoso. ¡Deslumbrarás! ¡Tu melena lucirás! ¡Vibras! ¡Tu puedes! ¡No volúcan, fin! ¡Ya tienes! ¡Hey! Es... 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 exactamente igual. ¡Oh! ¡Justo como me gusta! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Woooh! Eres un icono del estilo. ¡Woooh! ¡Eres una mejor, Pip! ¡Sabía que lo lograrías! Gracias por cubrirme, Sunny Y gracias por apoyarme siempre Si eres la mejor hermandad del mundo ¿En serio? Tú nunca me dejas hacerte peinados Ay, no inventes Siempre he creído que te verías increíble Con un poni permanente O, ok, con un poni moecano Tal vez de otro color Ok, ok ¿Qué te parece tener flexi? ¿Qué te parece tener flexi?